Construyendo y educando en la fe Zonas agrícolas en Bolivia Corresponden las tres regiones geográficas determinadas por la naturaleza del suelo Altiplano, Valles y Llanos Zonas del Altiplano Abarcan los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí Donde se cultivan especialmente las plantas originarias Papa, Oca, Papaliza, Quinoa y Cañagua Y desde la época del colonizaje Trigo, Cebada, Abas, Legumbres y Hortalizas Zonas de los Valles Comprenden el de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija Donde se cultivan maíz, trigo, papa, verduras y plantas frutales En los yugas de La Paz y Cochabamba Se cultiva principalmente la coca, café, cítricos, papaya, bananos, cacao y otros Zonas de los Llanos Abarcan la región oriental de Bolivia Y comprenden los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Norte de La Paz Sobresalen los productos industriales como soya, algodón, girasol, cañagua, caña de azúcar, maíz y sorgo Entre los productos alimenticios sobresalen el arroz, yuca, poroto, variedad de frutas, café, cacao Santa Cruz es la zona más productiva gracias a la dinámica de las colonias japonesas Menonitas, brasileros y colonizadores o inmigrantes del oriente Zona del Chaco Corresponden los departamentos de Santa Cruz, Chukisaki y Tarija De clima su... Los cultivos de esta región son soya, maíz, maní, frijol y cítricos Bueno, espero que les haya gustado el video Y no se olviden de suscribirse a nuestra página Dale like y comparte Gracias, chao Música 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 Gracias por ver el video.